Pero a ver, mis queridos frikis, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué perdió México contra Argentina? ¿Cuál es tu teoría conspiranoica? Mira, ahí te va. En primer lugar, que el jugador, ¿te había dicho? Funes Mori. Funes Mori, pues es argentino, es naturalizado mexicano, pero es argentino. Ok. Y dices, si notas más o menos en el campo, casi a quien buscaban era al Chucky y no a Funes Mori. ¿No? Siempre iban por la banda del Chucky y tratar de darle pase y esto al otro. Ok. Ese es por un lado. Por un lado. El segundo lado, porque muchos dirán, bueno, pero no puede haber ahí mano negra, ¿no? O sea, no se pudieron haber dejado ganar, ¿no? Porque dices, o sea, el DT, entonces es quien mete a los jugadores, ¿no? Claro. Y oh sorpresa, el DT es argentino. Ok, o sea, me estás diciendo que tenemos un enemigo íntimo infiltrado. Es correcto. Que vendría siendo Funes Mori, pero que además Funes Mori no funge como delantero, ¿estás de acuerdo? No. Estaba Vega y está el Chucky. Y está el Chucky. Y siempre buscan al Chucky. Así es. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que llegaron a los vestidores de México y le dijeron, che, boludo, al DT, es el último partido de Messi, por favor. Y el otro, el Tata Martino, al ser argentino, va a decir, oh, por supuesto, ¿cómo no? Sí, yo siento que... Claro, me voy a dejar ganar, ¿no? Yo siento que ahí hubo mano negra, quizás no así al 100%, pero una. Es el último mundial de Messi. Sí. Dos. Messi no ha brillado. Desde el primer partido con Arabia Saudita, no brilló absolutamente nada. Este segundo partido que era con México, obviamente tenía que darlo todo, ¿no? Y, oh, sorpresa, el DT es argentino. Está Funes Mori adentro del equipo. No sé, pero me huele mucho ahí a conspiración para que Messi, pues, obviamente, juegue el último mundial de su carrera, ¿no? O sea... Y briche. Y briche, como debería decir. Eso, eh, es correcto. Brilla. Brilla, si brilla es tan lindo. Miren, uno no sabe de fútbol, uno no es experto, uno no anda siguiendo la liga como para decir, mira, este sí es buen contención, este sí es buen delantero, este hace su buen trabajo en la media. Estamos totalmente conscientes. Ahora sí que llámenlo como ustedes quieran. Este, es una teoría que se nos ocurrió. Y esto porque empezamos a ver diferentes, este, videos de YouTube, contenido de YouTube, en donde, pues, unos decían, oye, pero es que, este, el que me decías tú, ¿no? Que Adrián Marcelo y la Mole estaban haciendo encuesta con los argentinos, ¿no? Oye, pero es que nosotros tenemos a Funes Mori, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y los otros, ¿qué respondían? Pues es que, oye, no compares a Funes Mori con Messi, ¿no? O sea, oye, es Messi Dios, ¿no? Messi God, le llaman mucho. Messi God, el Messi God, exactamente. Y mira, hay algo bien cierto, o no me van a dejar mentir, este, mis queridos frikis, pero ustedes, díganlo ahí en el chat, pueden participar. Hay una cuestión. Mi hermano ha visto, ha tenido la oportunidad de ver más partidos del mundial ahorita, porque, pues, yo ahorita ya, de hecho, en unos minutos me voy a trabajar, pero los únicos partidos que he visto yo han sido ahorita los de México, literalmente, y la verdad, les vuelvo a insistir, el primer tiempo vi un México muy cañón, un México muy insistente, un México que tenía todo para poder darlo y ganarle sin problema a Argentina, pero vi a una Argentina que dependía de Messi, o sea, es de decir, no, pásasela a ese güey que haga, que haga, que haga, y el Messi las perreaba y todo, pero los demás no, ¿no? Y tú me comentaste de Ronaldo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Ronaldo? Sí, la diferencia de él, y que era lo que decíamos, quizás, una de las ventajas en las que a lo mejor, porque él carga el equipo, ¿no? Porque me decías, no, es que todos juegan en Europa y todos juegan bien chingón, y es como de, bueno, a lo mejor sí, algunos, pero no todo el equipo, ¿no? Como luego ha pasado con México, ¿no? No, pero pues si él juega en Europa, ¿por qué no se ve la diferencia? Bueno, porque siento yo que no los enseñan a jugar como allá, ¿sabes? No, no les dan tips, no, no, no este tipo de cosas, y por decir, Cristiano sí carga al equipo, o sea, él sí se ve que el vato le mete garra, le mete corazón, le mete todo para que su selección precisamente gane los partidos y vaya a la final, ¿no? Y ves un Messi que dices, pues da lo que tiene que dar, no se sobresfuerza, pero ojo, en este partido de México sí se vio, o sea, sí se vio el cambio de Messi donde las perreaba todas, donde sí tenía que hacerlo, porque se le vio una cara de preocupación, una cara de decir, güey, si no meto gol, me van a linchar en mi país, ¿no? Y con obvia razón. Pero, pero vuelvo a insistir, no puedes depender solo, o sea, por ejemplo, Portugal, este, depende de Cristiano. Sí. O sea, ellos sí, es todo para él, todo para él, ¿no? Y Argentina hizo lo mismo, pero dices, oye, canijo, la mayoría son compañeros también de, 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 de Messi, dice por acá mi querido Dairus, Funes Mori no jugó, el Tata ya no quería ser DT de México desde antes y se desquitó de esta manera. Hay una cuestión aquí, yo no sé si era, lo estaba yo escuchando en un, este, en un video de los expulsados, que también están ahí en YouTube, este, sobre la selección que nos vendió Televisa, ¿no? Porque se supone que esto es una selección vendida por Televisa en la que infló a ciertos jugadores, porque, por ejemplo. Pues sigue inflando Ochoa. No es malo. Ochoa no es malo. Pero tampoco es como para, güey, ya lleva varios mundiales y las ha cagado y ahí está la, ahí está la, la respuesta con Messi. ¿Cómo se te puede ir un balón raso que lo atinaste porque sí va para la dirección, pero no previste con tiempo? No, aparte. Con un poco antes. Los jugadores así de, tírale Messi, ahí va, ¿no? Esa es la otra donde todos van a discutir, no, güey, México no se dejó ganar. Antes de esto dice por acá, ya llegué tremenda porque quería el mantel de tortillas en la cabeza. Ya sabes que tenemos el masturbante. Pueden participar en la encuesta que ya está abierta, está a punto de terminar la encuesta. Ahora sí. Ahora sí. Todos van a decir, no, es que México no se dejó ganar, que no sé qué, bla, 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 bla. Pero les voy a decir algo simple y sencillo. Yo vi a un México completamente diferente en el segundo tiempo. Se echaron a la cama, cuando les metieron el gol, cambió todavía más drástico el ambiente en el campo por la parte de la selección mexicana y dejaron de perrear, dejaron de dejar la garra y el corazón en el campo porque hubo las dos jugadas de gol, ahí te va, la primera, que es la que te digo que es raso, ninguno se tiró, había dos defensas de la selección mexicana y ninguna se tiró. ¿Y cómo lo comparo? Con otras selecciones. Tanto Alemania, que vi el partido de Alemania, como el, este, Inglaterra. Esos partidos. Hombre, Estados Unidos, me decías. Estados Unidos, dejaban la garra, o sea, se barrían, hacían todo lo posible por precisamente el balón, cuando pisara la, la cancha, o bueno, más bien el área del equipo contrario. Ajá. O sea, perdón, de su equipo. O sea, ellos lo, lo, lo sacaban y hacían hasta lo imposible por rechazar ese balón. En esa, en esa, este, del primer gol, nadie hizo eso, nadie se barrió, nadie hizo hasta lo imposible, cayó el primer gol. Y en el segundo, justamente, igual, dos defensas encarando al, al, al jugador de Argentina, el primero se hizo a un costado y el otro repitió. Repitió, en lugar de hacerlo la inversa, para cubrir más campo, lo único que hicieron fue abrirle campo al chavo de Argentina. Así es. Y ahí fue donde se vio el gol y, de hecho, se ve, si tú ves el video, se ve la repetición como los dos hacen hacia el lado derecho, ¿no? Y el gol entra por el lado izquierdo. Y de hecho, de hecho, pueden buscar los resúmenes, los estamos viendo a través de la página de TUDN. En YouTube, es correcto, son quienes pagaron los derechos. Ellos pagaron los derechos y con justa razón. Porque casi no hay mucho material del Mundial más que en las páginas oficiales, ¿no? De hecho, por ahí decían que en VIX podías ver los partidos, pero al parecer solamente si pagabas tú. Ajá, ajá. Porque si la tienes gratis, pues ni de pedo los vas a poder ver. Por acá dice, Darkstar, ¿soy yo o suenan casi iguales ustedes? Sonamos muy similares, carnal. Sí. Pues somos hermanos, ¿no? No hay mucha diferencia. Dice por acá, Dairus, México se tiró después del primer gol al hacer mal los cambios de Alexis Vega y el Chucky. Pero es que mira, mi querido Dairus, Vega, quieras o no, ya también ya estaba quemado. No, sí, estaba quemado. El Chucky ni se diga, porque para todo era el Chucky. Para todo era el Chucky. Ajá. Este, yo le reconozco algo a Gallardo y me aprendí su apellido porque ese carnal de estar en la defensa, Gallardo, no manches, de repente ya lo veías hasta adelante y subía y bajaba. Ese güey, cómo perreaba los partidos, o sea, cómo perreaba el partido, el balón en la defensa. La verdad es que yo desconozco si Gallardo sea bueno, pero la verdad aquí en la selección lo vi un chingo en todos los dos partidos, un chingo hizo presencia ese güey, recuperando balones, apretando arriba, apretando abajo. O sea, creo que la selección no es mala, pero evidentemente a lo mejor los cambios no fueron los adecuados. Entonces, nuevamente volvemos a ver que los cambios no son los adecuados. Y pues bueno, nuestra teoría es esa. México. Yo siento que en el medio tiempo, cuando vimos ese México aguerrido, que siempre lo hemos visto en otros mundiales, lo que agarró y dijo es, a ver, che, ya perdieron, Argentina ya perdió, ya sintieron la ñonga, vamos a relajarnos, vamos a tocar, pim, pam, Messi está preocupado, no van a hacer nada. Y tómala. Y salió México bien confiado, ¿no? Bien confiado, con el Tata Martino. México ya está, Argentina ya está echado. Ya está echado. Ya no tiene nada. Ya no va a hacer nada. No me rompa la pelota, boludo, es el último mundial de la pulga. Sí, sí, yo siento que puede ser nada. Y entonces el Tata de haber dicho. Sí, claro. Este, yo te preocupé, yo te voy a dar la situación relajada. Y poca, porque sí que se ve muy raro, o sea, les digo, es como si de repente. Les hubieran cambiado el chip. ¿Salieron otros jugadores ocupando el jersey? Modo leyenda y cambiaron el chip así de a modo amateur. Modo amateur, o sea. Modo amateur, así. La verdad, pues bueno, llámenlo como ustedes los quieran llamar. Es una teoría conspirativa. Ahí se lo ponemos. No estamos diciendo que hubo soborno. Ajá, que hubo billete. Sí, no, no estamos diciendo que hubo soborno. No estamos diciendo que esto ya esté arreglado, sino simplemente es lo que vimos, es lo que percibimos. Sí, ves, es lo que yo percibí. Y aparte, pues digo, ¿qué selección, o qué director técnico va a permitir que derrotara a su propia selección? Y ahí te va otro dato un poco perturbador a lo mejor, pero entrevistaron al Tata Martino y él dijo, nosotros todo este tiempo hemos entrenado para este partido. Y dices, güey, ¿y no lo dejaron todo? O sea, güey, no lo dejaste todo en la cancha. No lo dejaste todo en la cancha. O sea, todo lo que se entrenó fue la primera mitad. ¿Y la otra? Ya. Le pusieron pausa al videojuego. ¿Qué pedo? O sea, no, no, no sé. Le dieron el control a... Ajá, yo creo a su hermano. Ajá, a su hermano. ¿Qué pedo? No sé, pero así se ve una... Hay una gran diferencia, la verdad. Sí, una gran diferencia. Dice por acá el Dairus. Pero digamos, dice, está Henry, estaba Edson para defender, Jorge Sánchez, Johan Vásquez. Tenían para reforzar Mamalón. Dice, al menos refrescar de una buena manera, o al menos mejor. Mira, Herrera, Herrera en cuestión, él creo que es el que estaba enfrente de Messi. Si no estaba enfrente era el que le seguía, pero vaya, estaba ahí en esa zona. Debemos admitir que Herrera ya está grande, ¿no? Pero dices, güey, si vas a tu selección, pues también dejas la garra. Y lo único que hizo fue cubrirse y no más. Y entonces el balón pasa por abajo. Y es como de, no, papi, pues échate, bárrete. O sea, algo, ¿no? O sea... Claro. Por supuesto. O sea, bueno, insistimos. Usted tiene la última palabra. Usted puede decir, ah, estos güeyes dicen pura pendejada. Sí, eso podría ser, la verdad. Pero sí, nuestro sentir fue ese, ¿no? Nuestro sentir fue, le jugamos por este lado para que, pues, este... Messi brille porque al final Messi, pues, no ha podido lograr cargar con Argentina, ¿no? O sea, definitivamente, este... Tienen la otra actitud latinoamericana, ¿no? Que es... Así es. Ah, pero yo ¿para qué la perro si ya la está perreando Messi, no? Y en cambio los de Portugal veían que Cristiano Ronaldo las perreaba y todos los demás las perreaban. ¿Por qué? Porque su figura, su ídolo, su máximo, también las perreaban. Entonces, son dos maneras distintas de pensar. De pensar. Una es, él lo va a hacer todo. Y dos, me voy a poner a su nivel. Ajá. O sea, digo, si a mí me pasaba de morro cuando jugábamos... Era de, güey, pues, tienes que dejar acá la garra, corazón y todo en la cancha, ¿no? En el partido, aunque sea una pinche cascarita. Claro. Pero te pones la camiseta del equipo, ¿no? Y dices, güey, si este güey puede, yo ¿por qué no? Entonces, vamos a jugarle a ese nivel y a forzarnos y a hacerlo, a sacar el partido. Pero, pues, la verdad es que no se vio. No se vio. Pues ahí está, ahí les dejamos nuestra teoría conspirativa. Ustedes saquen la última palabra.